Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. El chizo de la serie de televisión Adi Farah, que se esperaba con curiosidad y entusiasmo, se encontró con la audiencia. Protagonizada por Engin Agborek y Demet Özdemir, la serie que atrapará a la audiencia en la pantalla con su fuerte elenco y ambiciosa historia estará en las pantallas de Fox muy pronto. Bellamo Farah tratará sobre Farah, Demet Özdemir, que tuvo que huir de su país y luchar por sobrevivir con su hijo de forma ilegal, presenciar un asesinato sin querer y sus vidas se cruzan con la de Tahir Lekesiz, Engin Agborek, a quien conoció el misma noche además de Demet Özdemir y Engin Agborek, Fretans, Senan Kará, Lale Bazar, Octay Subuk y Mustafa Abkran y Ali Surmel y reunirán nombres poderosos como la audiencia. Rekay Karagóz se sienta en la silla del director de Adi Farah, producida por O3 Media y producida por Sanerior. My Name is Farah, coescrita por Denis Darg, Emesengorges y S. Senk Bogatur, estará pronto en Fox. Estimados seguidores, que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós.